con mucho gusto, Arturo Carranza, especialista en el sector energético en el Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo estás? Hola. Lucero, buenas tardes, qué gusto, gracias por la invitación. Gracias a ti por tomar la comunicación. Vemos que según especialistas este nuevo plan también pudiera forzar a Pemex a importar crudo y exponerse a más riesgos cambiarios y también de flujo de efectivo. ¿Qué opinas? De acuerdo, ya lo comenta Moody's. En el fondo lo que se plantea es cómo solucionar el problema tan complicado y severo de la importación de gasolinas. Actualmente estamos importando el 73% de las gasolinas que consumimos en México y esto tiene implicaciones para la seguridad nacional. El planteamiento del presidente electo parecería ser desde el punto de vista técnico una propuesta con sus asegúnes porque, como bien se comenta, generaría inquietudes con respecto a la situación financiera de Pemex y también tiene implicaciones técnicas como, por ejemplo, el hecho de que Pemex deje de exportar crudo al extranjero para inyectarlo al sistema nacional de refinación, eso implicaría que tendríamos que en un horizonte de corto plazo importar también petróleo crudo lucero. Arturo, bien, ante esto, ¿qué implicaría todo este plan para la calidad crediticia de Pemex considerando que llegue a necesitar importar crudo, como lo comentas, para abastecer su capacidad de refinación? Pues, implicaría, desde luego, o sea, sí existe riesgo de que su situación financiera se complique aún más. ¿Por qué? Porque como estaría dejando de recibir ingresos en dólares por las exportaciones de crudo y estaría solamente recibiendo ingresos en moneda nacional por la venta de los combustibles en el mercado interno, esta situación lo haría más frágil ante cualquier variación importante en el tipo de cambio y esto tendría, desde luego, repercusiones en su nota crediticia. No solamente para Pemex Lucero, valdría la pena también comentar que en la medida en que este escenario que estamos comentando cuando se concrete, también las finanzas públicas tendrían un impacto. Y me explico de manera sencilla. Hoy en día, aproximadamente el 17% del gasto público depende de los ingresos petroleros. Y si Pemex deja de exportar, por consecuencia, el gasto público se tendría que reducir y por lo mismo no solamente la nota crediticia de Pemex, sino la nota del gobierno se verían afectadas. Arturo, ¿qué hay en relación al flujo operativo considerando los altos precios del crudo y también la intención del nuevo gobierno de no aumentar los precios de la gasolina? En este sentido, te podría comentar que las exportaciones que hace Pemex le permiten tener un flujo de efectivo muy grande. ¿Por qué? Porque en la medida en que Pemex recibe ingresos por el millón de barriles, el millón doscientos mil barriles diarios que exporta, o sea, todo este valor que recibe le permite generar un flujo de efectivo, le permite tener dinero en caja para hacer frente, para estarlo moviendo y para continuar realizando sus inversiones. En la medida en que no hay exportaciones y en la medida en que tienes que dedicar más recursos a mantener estables las gasolinas, en esa medida el flujo de efectivo de Pemex se ve reducido, Lucero. Entonces, por eso, Moody sugiere también que tendrá impactos en el flujo de efectivo de Pemex. Arturo, aprecio la plática. Un abrazo. Un abrazo. Que estés muy bien, Lucero.